¡Ay, ay, ay! Te he regalado mis manos, mis párpados caídos El beso más profundo, el que sale el fin de mi Te he regalado un otoño, un día entre abril Un rayo de ilusiones, un corazón al beso ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eres la rosa que está en calor! Eres el sueño de mi son Un gran campo de azul Un ejército de mar, un día en el amor ¡Ay, ay, ay, ay! 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 Un abrazo de amor, un esposo de luz ¡Eso no me quieres tú! ¡Ay, ay, ay, ay! Un gran campo de azul Eres el sueño que solo te da un plantado de azul Oye, que irse de no, pero a la hora de la vida ya te va a pasar Yo soy satélite, no eres un triso Por el resto de agua me iré a un espacio justo que solo me llena su parte de la voz Gracias por ver el video Gracias por ver el video.